Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén teniendo un horripilante Halloween porque ya llegó, ya está aquí Es probable que ya se haya ido el pinche día Pero bueno, por si no recuerdan les digo que el día de hoy vamos a hacer un Q&A Hace algunos días les dije que si tenían preguntas las dejaran en los comentarios del video O en mis redes sociales y pues algunas personas me dejaron unas cuantas preguntillas Así que el día de hoy para celebrar que ya llegó Halloween y también para celebrar que cumplí el reto De subir un video diario durante todo el mes Vamos a tener esta pequeña plática verdad con todas las personas que se animaron a dejar alguna pregunta Y la primera parada va a ser en Facebook En donde Monse Ríos me preguntó cual es mi personaje favorito de todos los tiempos Y tengo que escoger sin dudarlo a Batman Si no escogiera a Batman la verdad es que los estaría engañando a ustedes y me estaría engañando a mi Otra pregunta de Monse es que si pudiera hablar con algún autor vivo o muerto a quien escogería Y yo creo que en este punto de mi vida escogería a Neil Gaiman Creo que sería muy interesante hablar un ratillo verdad con ese tipo que tiene una imaginación fantástica Y la última pregunta de Monse es que si alguna vez me he planteado crear un grupo de lectura O un círculo de lectura aquí en donde yo vivo que es The Big Nayarit Y la verdad Monse es que si me lo he planteado pero nunca lo he llevado a cabo porque me da un poco de flojera Siguiente Mariana Rivas pregunta que si tengo alguna manía lectora Ella pone el ejemplo de que en su caso le gusta que su separador combine con su libro Y yo creo que mi manía lectora es que me gusta hacerle así a los libros A veces ni siquiera los estoy leyendo o solo estoy sentado agarro un libro y me gusta hacerle así Porque me tranquiliza, me relaja la sensación de las hojas pasando por mi mano Y otra pregunta de Mariana es que ¿Cuál es mi relato o cuento favorito de H.P. Lovecraft? Y pues aquí vamos a dejar que la estadística decida y es que el libro que más he leído de H.P. Lovecraft Es La Tumba así que yo creo que es mi favorito Alejandra Suskin o algo así pregunta ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Y para no decir el que siempre digo, las ventajas de ser invisible El día de hoy voy a sugerir a mi libro favorito del mes que leí en octubre Y es Demian de Herman G.C. His Este libro la verdad es que me sorprendió bastante Sabía que me iba a interesar por el tema que trata Y porque a mucha gente me lo había recomendado Pero no creía que me iba a gustar Y que me iba a poner a pensar sobre muchos de los temas que se tratan aquí adentro Es un libro que actualmente se está debatiendo entre si llega al primer lugar En mi lista de libros favoritos del 2016 Por ahí tiene una batalla intensa con algunos otros Ahora nos vamos a ir a Twitter en donde El Negro Madafaka me pregunta ¿En qué película de Aliens me gustaría vivir? Y la verdad es que no pude pensar en alguna película Porque mi mente se bloqueó y solamente pensaba en una serie de televisión Que se llama Taken Es producida por Steven Spielberg Es una miniserie, no me acuerdo cuántos capítulos tiene Pero son poquitos Ya que cada capítulo dura dos horas Así que es una serie larga Y abarca la historia de varias familias A lo largo de diferentes generaciones En donde todas se ven involucradas por ahí en una conspiración alienígena Y creo que ese es mi producto audiovisual favorito Que tiene que ver con alienígenas Por eso me gustaría vivir ahí ¿Y en qué película de alienígenas no podría estar? Y yo creo que en cualquiera En donde los alienígenas vengan a matarnos Que son la mayoría Porque pues me moriría como a los 15 minutos Y no duraría mucho ahí Silver pregunta ¿Qué me motivó a empezar un canal? Y como no especifica canal de Booktube Sino canal en general Le voy a decir Ay Carly Porque si no fuera por Ay Carly La verdad es que nunca me hubiera obsesionado tanto con el internet Ni con la producción de videos para internet Sin duda Ay Carly cambió mi vida Y la otra pregunta que sirve es ¿Qué Booktuber me inspiró a comenzar en Booktube? Y pues como siempre lo digo Porque no hay de otra No les voy a engañar Fue favorosco en español Y en inglés fueron personas que ya ni siquiera tienen su canal Así que pues De nada sirve que se los diga Tatis Robles pregunta ¿Qué prefieres? ¿Un buen libro de miedo? ¿O una buena historia de fogata de miedo? Y yo creo que voy a elegir una fogata Bueno historia en una fogata Siempre y cuando pueda grabarlo Así como que poner mi camarita en una esquina Y que grabe todo Porque la verdad es que tengo muy mala memoria Entonces siento que a la semana de que contemos esa historia En una fogata bonita La voy a olvidar Por lo tanto Si tengo la posibilidad de grabarla La historia Y si no un libro Porque de esa forma Si olvido la historia Puedo volver a releerla cuando yo quiera Literal y con paz Oh Dios mío No supero su intro Si no han visto la introducción a su canal De esta muchacha Tienen que ir a verla Pero bueno Y bueno Ella me pregunta Que cuál es mi personaje literario Que más admiro Y aquí voy a hacer un poco de trampa Porque es un personaje literario Pero también fue o fueron Unas personas que vivieron en la vida real Estoy hablando de la maestra o profesora Grunwell Y todos los alumnos del Salón 203 Porque bueno Hay una película que es El diario de los escritores de la libertad O algo así Bueno Se basó en este libro que publicaron en el 99 creo Y todo, todo, todo Se compone de entradas de diarios De muchachos Que estando en la high school de Estados Unidos Tenían que batallar con muchas cosas Principalmente con el ambiente social En el que vivían en aquel entonces Que había como que mucha problemática Entre las pandillas Del lugar donde ellos vivían Y creo que todos ellos Junto con su profesora Son dignos de admirar Porque nos enseñan que A pesar de toda la mierda Por la que puedas estar pasando Si le eches ganas Puedes seguir adelante Este libro es magnífico Y también la película Otra vez la compás Me pregunta que si he leído algo de Scott Orson Card Mi respuesta es no Y después pregunta ¿Cuál de sus libros leerías primero? Y me puse a investigar un poco Y vi que tiene algunos libros De recopilación de sus historias De historias cortas me imagino Así que yo creo que primero leería eso Y si me gusta su forma de escribir Pues entonces ya me aventaría Tal vez con su saga de Los juegos de Enders Porque me llama mucho la atención Pero no sé si me animaría A leer eso primero del autor Y de Fatima Silva A ti no te voy a contestar nada The King Relector Hace varias preguntas La primera ¿Cuál es tu película de terror favorita? Y aquí tengo que escoger Truco o trato Después ¿Qué libro te ha impactado más en la vida? Y aquí no puedes escoger otro Que no sea las ventajas De ser invisible También pregunta ¿Cómo le haces para ser fabuloso? Y la verdad Vikinga es que No sé Hay personas que nacimos con ese regalo de Dios Pero tú vas a saber de eso Porque eres la persona más fabulosa De todo Booktube Y bueno Vikinga también pregunta Que si pudiera ser algún villano De película de terror ¿Quién sería? Y aquí estoy un poco revuelto Incluso yo con esa respuesta Porque Quiero decir El Guasón De Joker No es de ninguna película de terror Pero lo escojo a él Porque para mí Es una combinación De dos villanos Muy famosos De películas de terror Que son Freddy De la serie de Pesadilla En la calle Elm Y Hannibal De la serie de Hannibal Lecter Me gusta mucho El sentido del humor Que tiene Freddy Krueger Pero también me gusta Como que la clase Y el porte Que tiene Hannibal Entonces Yo creo que Si yo fuera el Guasón Sabría mezclar Esas cosas Esas dos cosas Muy bien Porque es un personaje Que se presta para eso Obviamente es muy divertido Y tiene un sentido del humor Muy negro Y muy ácido Pero también De vez en cuando Se lo representa Con esa clase Y con ese porte Digno de un Hannibal Lecter Mi querida Abril De los ensayos De Abril Dice que Hasta donde ella sabe Yo estudio psicología Y la verdad es que sí Soy psicólogo Y después me pregunta Que qué libros Considero indispensables Para los aficionados De la psicología Y aquí Tocaste un tema Muy delicado Abril Porque La verdad es que Con el tiempo Mientras más pasa el tiempo Me dan ganas De incluir a la psicología Dentro de mis videos Lo notaron Cuando subí el video De la psicología De el miedo Que me gustó Pero después Ya no me animé A subir más Porque tengo el pendiente De que No logre explicar Bien lo que trato De explicar Y logre confundir A algunas personas Y que por eso Las personas Tengan un mal concepto O un concepto erróneo De lo que es la psicología Y de lo que trata Por eso Todavía no me animo Mucho a hacerlo Por lo tanto Cuando alguien me pregunta Qué libros Recomendaría Para aficionados Mi respuesta obligatoria Tienen que ser Libros teóricos En donde explican Qué es la psicología Hay dos Principalmente Uno es sobre La historia De la psicología Literalmente De la antigüedad A nuestros días De Müller Porque aquí se cuenta Todo el proceso Que ha pasado La psicología De ser lo que era Incluso con los griegos Porque aquí vienen Los fundamentos Filosóficos De la psicología Hasta la ciencia Que llegó a ser En este último siglo Otro también Si no les gusta Tanto la historia Y si solamente Quieren saber Algunos conceptos Básicos Pues un diccionario Como este que tengo Aquí que es de Galimberti Me gusta mucho Este diccionario Porque por cada palabra Te da tres definiciones Diferentes Algo así Por ejemplo Si tú buscas La palabra Personalidad Te va a dar La definición Desde la personalidad Desde el punto de vista Psicoanalista Humanista Y conductual Y eso es algo Que me gusta mucho Porque te pone Las mesas Sobre las cartas De las tres corrientes Principales De la psicología Así que Este es un libro Más que nada De consulta Por si de vez en cuando Escuchas una palabra Que te llama la atención Y quieres verla Desde el punto de vista Psicológico Un diccionario De psicología Es perfecto Ahora que si Eres un aficionado Más pinche Bien entrado Y que de hecho Te quieres dedicar A estudios Del comportamiento humano Entonces No hay de otra Más que Psicología Ciencia De la mente Y la conducta De Richard Degros Este es el libro Creo que más práctico Para estudiar La psicología Este libro Contiene ya puros temas Que te hacen entender Por qué la psicología Es una ciencia Al principio Toca algunas teorías Psicoanalíticas Y humanistas Pero La mayoría del libro Se desarrolla Con la mayoría De los teóricos Y experimentos Que han hecho Que la psicología Se gane El título de ciencia En estos últimos dos siglos Así que Personalmente Este es el libro Que me gusta más Pero Pues ya depende De los gustos De cada quien Podría recomendar Algún libro Así como que De literatura Que se relacione Con la psicología Como por ejemplo Reality Boy Incluso otra vez El libro De los escritores De la libertad O incluso libros Como Cómo trabaja Google Pero creo que Para entender Esos libros Desde un punto De vista psicológico Primero Tendrías que saber Los conocimientos Básicos de psicología Es una ciencia Que desgraciadamente Aún hoy en día No tiene un buen concepto Principalmente Dentro de la comunidad Como que de personas Que no la estudian Y por eso Soy como que Ando con cuidadita Cuando hablo de psicología Aquí en mi canal Abril también Me pregunta ¿Qué me motiva Para decir Hoy voy a grabar un video? Y la verdad es que Son varias cosas Pero principalmente El hecho de editar La rutina de editar el video Y principalmente De editar el thumbnail Del video Me gusta mucho Es algo que me relaja Entonces Por eso a veces Disfruto grabar Para después pensar Cómo voy a editarlo Aunque de hecho Casi no edito nada Solamente corro Cosas y las uno Pero me gusta esa rutina Y otra sin duda alguna Es la interacción Que tengo con ustedes En los videos Cuando las personas comentan Me gusta mucho Porque iniciamos Un diálogo Y pues Me emociona mucho Grabar videos Sobre algún libro O tema nuevo Porque me interesa saber Cuál es la opinión De las personas Que ven los videos Así que Entre más comentarios Dejen Pues más feliz me pongo Y más ganas Me dan de grabar Betucha Chapa Me pregunta ¿De dónde salió la idea Que usarás para escribir En Nonogrimo? Por si no se acuerdan Yo dije que iba a escribir Una historia Del género Cyberpunk Con hackers Y cosas así Súper futuristas Y la verdad es que Esa idea Viene ya germinándose Poco a poco No lo había notado Pero creo que la idea Empezó desde Como a principios de año Cuando comencé A ver la serie De Mr. Robot La mejor serie Que existe Actualmente Bueno Una de las mejores Que existe actualmente Y también porque A principios O a finales de septiembre Que yo Vi la película De Blade Runner Y la vi principalmente Porque quería Inscruirme en ese mundo No tanto por la historia A mi me gusta mucho La estética De la película De Blade Runner Y también su soundtrack Pero esta vez Le puse atención A la historia Y vi que encaja mucho Con la temática Que tiene Mr. Robot Entonces me puse A investigar más Con el tema Llegué a esa definición De Cyberpunk Y me di cuenta De que a lo largo De mi vida He visto películas Sobre ese género Y que las disfruto Muchísimo Así que entre más Investigaba Y más me ponía A ver de qué Se trataba Todo este pedo Dije Tengo que escribir Algo Fue como que Una obsesión Bastante intensa Para mí Este mes Y eso fue lo que Me motivó A que tratara De escribir Mi propia historia Sobre este género Tan interesante Ahora Hacemos Una parada En YouTube En donde The Point Tube Me pregunta varias cosas Lo primero es En qué ciudad Vivo Y yo vivo En el estado De Nayarit En un pueblo Cerquitas de la ciudad Capital Que es Tepic Lo siguiente Es que Si voy a ir A la fil Y La verdad es que No voy a ir Así que Más vale Que vaya consiguiendo Alguna bebida Alcohólica Para este vaso Que me haga perder El conocimiento Durante esos Malditos Días Tan trágicos Que voy a tener En diciembre Y por último La voy a leer Porque esa pregunta Está un poco larga ¿Qué libro recomiendas Que te haya dado miedo En verdad Y que no sea uno De los de Stephen King? Tengo un problema Ya que en la literatura Además de que No conozco mucho Del horror No logra darme miedo Y la verdad De Point Tube Es que Te entiendo Porque La verdad Tiene que ser dicha En el ámbito De la literatura De terror Yo llegué muy tarde Prácticamente apenas Este año Me inmiscuí En ese género literario Y honestamente Ya a mis 22 años Fuck Casi 23 Hay pocos libros Que me han dado miedo La mayoría Los disfruto Por la atmósfera Que logran crear Por la creatividad De los autores En como relatan La historia Pero de que me den Miedo Miedo La verdad La verdad Es que hasta ahorita No ha habido Ninguno El único Que ya lo había dicho Antes Hizo que me sentiera Incómodo Por la atmósfera Que me creó Y por la atmósfera Que yo mismo Me puse al momento De estar leyendo el libro Me refiero a que Apagué todas las luces De mi cuarto Y nada más Dejé encendida La de la lamparita Que estaba atrás de mí Para poder leer Fue El Exorcista La primera mitad De ese libro Me encanta Por la atmósfera Tan densa y oscura Que crea Con los personajes principales Así que Aunque no me dio miedo Si me incomodó un poco Hizo como que Voltear así De reojo Así como de ¿Qué se movió? ¿Es una cucaracha? ¿O qué? No es pasoso Entonces Actualmente Ese es el único libro Que me ha incomodado De ahí en fuera Estoy de acuerdo contigo No ha habido algún libro Que me dé miedo Que me quite El sueño Por las noches Pero La verdad es que Lo disfruto Por todo ese ambiente Que logran crear Los autores Así que me temo Que no te puedo ayudar Mucho Con esa pregunta Después La María Me pregunta ¿Qué libro le recomiendo Para comenzar El terror? Y bueno Esto es prácticamente Como la pregunta pasada No tengo mucha experiencia Con este género Y de hecho creo Que no inicié De la forma correcta Porque La forma que muchas personas Recomiendan Para iniciar un género Cualquier género Que sea Es comenzar por libros Que recopilen Historias cortas De ese género Y hay muchos libros Que recopilan Historias cortas Del género De terror Ya sea de algún autor En específico O de una variedad De autores diversos Así que Yo te recomiendo Que identifiques Muy bien Por qué te gustaría Comenzar Tal vez Historias de fantasmas De monstruos De vampiros De hombres lobos De casas embrujadas De casas embrujadas Hay muchas cosas Entonces ya que Identifiques Cual es la cosa Como que más Te interesa Del terror Busques alguna Recopilación De historias cortas Sobre ese tema Yo como les digo No inicié de esa forma Yo me fui directamente A los clásicos Desde drácula Frankenstein La semi del diablo El exorcista Entonces No tengo como que Una experiencia adecuada Para tratar de contestar Esta pregunta A manera personal Pero por lo que he escuchado Y con lo que estoy de acuerdo Eso te puedo decir Con algún libro Que recopile historias cortas De las cosas Que más te interesan a ti Dentro del terror Antonio me dice Que de qué me voy a disfrazar Este año para Halloween O de qué me he disfrazado Y pide una foto Y la verdad es que Este año No me voy a disfrazar De nada Y de adulto O de adolescente La verdad es que Nunca me he disfrazado De algo para Halloween De niño si lo hacía Pero no tengo fotos Porque no era Como que una celebración Súper importante Para mi familia Así que Nunca fue tan relevante Como para tomar Una foto de mi disfraz Pero la verdad es que Si me disfrazaba El año que más tengo presente Es cuando me disfracé De uno de los personajes De Star Wars Que es el que tiene La cara roja Que nunca me acuerdo Como se llama Ese pinche mono Pero bueno Vi ese maquillaje En una revista Creo que la revista Se llamaba Eres niños Y mi hermana Me ayudó a hacer ese maquillaje Así que Es como que El que más recuerdo Otra María Pero esta vez Alejandra Me pregunta Que qué voy a hacer La noche de Halloween Y que si voy a seguir Subiendo videos De películas En los próximos meses Y para responder La primera pregunta Pues no voy a hacer Nada a la noche Pero durante el día O en la tarde La verdad es que Mi plan Es ir a buscar Alguna vela aromática Porque ya se acabó La que tenía Así que This bitch Necesita una vela nueva Y voy a seguir Subiendo videos De películas En los próximos meses Si Ya tengo por ahí Planeada una dinámica De cómo la voy a hacer No creo que vuelva A subir videos En donde hable De una película Exclusivamente Sino que va a ser Como que un pack De tres o cuatro películas De las que voy a estar Hablando en un video Pero si quiero seguir Subiendo videos De películas Porque es otra de las cosas Que más me encanta Y ustedes lo pueden ver En los drop up De cada mes En donde les recomiendo Tres películas que vi Michely M Me pregunta ¿Cuáles eran las películas Que más me aterrorizaron? Y bueno De niño Todo lo que veía Pero las que más recuerdo Así como Que más me traumaron Una se llama Miedo.com Nunca la he visto Después de que la vi Cuando era niño Pero recuerdo Que había una niña Vestida de blanco Con una pelota Y creo que la pelota Se convirtió En tus peores miedos Y hay una escena En donde salen Bechos Y pues A mi me daba miedo Encontrarme con esa Niña Y pues Nunca quise agarrar Una pelota blanca Por miedo A que se convirtiera En arañas O algo por el estilo Y otra película Esta es muy ridícula Porque ni siquiera Es de terror Pero no fue tanto Bueno Si fue la película Leí unas escenas Que me traumaron bastante La pasión La pasión de Cristo Carpenter Yo tengo que escoger No lo saque Este que tengo aquí De HP Lovecraft Es hasta ahorita Hasta este punto De mi existencia Mi autor favorito Dentro del horror Y este fue el primer libro Los gatos de los gatos de Ulta Entonces creo que este es mi libro favorito Novela Así en general Completa No podría escoger una obra Tal vez ya cuando lea más Tal vez ya puedo decir Oh esta es la que más me ha gustado Pero por ahora me voy a quedar con Este que es HP Lovecraft Los mejores cuentos breves De Editores Mexicanos Unidos Y pues bueno Eso ha sido todo Todas las preguntas Espero que no se me haya pasado ninguna Según yo recopilé todas Las que me dejaron en las redes sociales Estoy un poco cansado Porque este ha sido un video largo Pero también estoy cansado Porque este ha sido un pinche mes Muy intenso Y tengo que decirlo Aunque pueda sonar un poco arrogante No se como se pueda ver Estoy orgulloso de mi mismo Porque subí 31 videos Todos son de buena calidad Por supuesto que no Pero es como un anagramo El punto no es hacer buena calidad El punto es hacer las cosas Para que se te cree el hábito Y pregúntenme Que si ya tengo el hábito de grabar Hasta mi familia sabe Que cuando la puerta está cerrada Significa no me pinche toquen Porque estoy ocupado Así que de verdad estoy muy feliz Por eso estoy muy feliz Con todos ustedes Por haberme acompañado A lo largo de todo el mes Tanto aquí en YouTube Como en las diferentes redes sociales Tengo que ponerle más empeño A Facebook Tengo que aceptarlo Pero gracias a todos los que estuvieron Compartiendo los videos en Twitter Y pues principalmente Y a las personas Obviamente que dejaron comentarios Traté de responder A todos los comentarios A veces me atrasaba Dos semanas Pero siempre respondía todo Hasta ahorita que yo sepa Tengo todos los comentarios respondidos Así que también estoy muy feliz por eso Y pues ya Es todo amiguitos Se terminó octubre Prácticamente Ya voy a cerrar el canal Porque estoy harto No es cierto El miércoles va a haber otro video Porque es el día en el que yo subo videos Comúnmente Así que va a ser el wrap up Del mes de octubre Y después tal vez me tome una semana No porque quiera descansar Sino porque quiero crear La nueva imagen del canal Ya estoy ahí creando Algunas cositas para el perfil Pero pues también Quiero crear algunos intros Y outros para los videos Entonces tal vez Durante esa semana Me dedique a crear eso Y ya después regresamos Otra vez con la programación normal Porque hay algunos libros De los que tengo muchas ganas de hablarles Como por ejemplo Demian y Corazonadas De Benito Taibo Que me fascinó Así que Ya va a llegar noviembre Nano Grime Acabo de salir de una aventura Intensa en octubre Y me acabo de meter A otra a Nano Grime Pero la verdad es que Esto me ha servido mucho A un nivel personal Así que Les agradezco mucho A ustedes Por haberme acompañado En esta aventura Y saben También aquí no tenemos Que agradecer No me acordaba A esta perra Que está aquí atrás A Clara A Clara Le tenemos que agradecer Por haber estado aquí Bueno Hace como dos videos Se cayó Y nos haré la cabrona Pero Clara nos ha acompañado Durante todo este mes Te tengo que agradecer Clara Por todo Este tiempo Es probable que La guarden En algún librito Y que ponga A Clara De plástico Que está ahí arriba Aquí Porque no quiero Que se vaya Mi extrema Decoración de Halloween Quiero que se quede ahí Durante todo el año Y pues para no hacer Este video Muchísimo más largo Recuerden que pueden Seguir a un lector Nocturno En todas las redes sociales Que van a estar apareciendo En la caja De la descripción Que yo espero Que tengan una muy buena semana Que disfruten mucho O que hayan disfrutado mucho Este Halloween Y que lean un muy Muy buen libro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!